¿Cuáles son las causas de la leucemia linfoblástica? La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en la infancia. Uno, prácticamente uno de cada tres niños con cáncer tienen esta enfermedad. La mayor parte de la gente está de acuerdo en que esta enfermedad se origina porque los pacientes nacen con una predisposición genética para enfermarse de esta patología y algo que ocurre en el transcurso de la vida hace que se muestre esa predisposición genética, que se manifieste como una leucemia linfoblástica aguda. Este factor detonante de esta predisposición genética para enfermarse de leucemia generalmente es una infección, una infección por virus, una infección por un virus que no tiene que ser famoso, ni una infección grave, ni una infección de larga evolución. En general eso es lo que consiste en la leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuáles son los síntomas y las características de la leucemia linfoblástica? Los síntomas de la leucemia linfoblástica aguda son muy variados. En general uno puede decir que los más importantes son los que están relacionados con el hecho de que el paciente tenga anemia, porque la mayor parte de los niños con leucemia linfoblástica tienen anemia. Es decir, están pálidos, con poco apetito, cansados, no tienen muchas ganas de hacer actividades. Con mucha frecuencia tienen fiebre, pero la fiebre que tienen los pacientes con la leucemia linfoblástica aguda es usualmente una fiebre que tiene larga evolución. No es la fiebre convencional de cualquier infección que dura 3, 4 días y se termina, sino un paciente que ya tiene una semana o dos semanas manifestando fiebre a diversas horas del día. La aparición de moretones fáciles, o desangrado por la nariz o por la boca, también es una manifestación común en la leucemia linfoblástica. Y finalmente otro dato que es muy importante es la presencia de dolor óseo, dolor en los huesos. Usualmente este dolor en los huesos es un dolor importante que va incrementándose a medida que van pasando los días que puede afectar cualquier órgano, cualquier hueso del cuerpo y que es prácticamente, digamos, continuo. O sea, es un día y otro día y otro día, varios días seguidos manifestando este problema. Esos diría yo que son los síntomas más comunes en la leucemia linfoblástica aguda. ¿Cómo se diagnostica la leucemia linfoblástica? La manera como la leucemia linfoblástica se sospecha es cuando el médico tratante observa síntomas como que el paciente tiene lo que nosotros llamamos síndrome anémico, debilidad, cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza, que se acompaña o no de moretones fáciles, de fácil aparición, fiebre, difícil control, de larga evolución, dolores óseos. Y cuando eso sucede, el médico de primer contacto decide tomar un examen de sangre que se llama biometría hemática, que es un estudio muy solicitado. Y usualmente ese estudio de biometría hemática da datos sugestivos de la enfermedad que hacen que el médico de primer contacto refiera al paciente con un hematólogo. El hematólogo, la mayor parte de las ocasiones va a hacer el diagnóstico de leucemia, haciendo lo que nosotros llamamos un estudio de la médula ósea, que es hacer una punción en el hueso de la cadera para obtener una muestra de ese tejido. ¿En qué consiste el tratamiento para la leucemia linfoblástica? El tratamiento de la leucemia linfoblástica es a base de quimioterapia. Es una quimioterapia que se debe de administrar con un protocolo bien caracterizado. No es tratamiento de ganas o de disponibilidad de tiempo. Es simplemente un esquema que está escrito y que uno tiene que seguir casi casi al pie de la letra. Los protocolos son múltiples, uno sigue de acuerdo a las características del paciente y de la enfermedad del paciente. Y con estos tratamientos de quimioterapia es posible curar en la actualidad a más del 70% de los niños con una curación real, completa, total, absoluta. Es sin duda la neoplasia en la que el éxito se obtiene con mayor frecuencia y en la que mayores avances ha habido en el campo de las enfermedades malignas.